Muy llamados hermanos, estamos en este día 16 de mayo, fiesta de nuestro querido San Simón Stott y hemos tenido la misa de Acción de Gracias aquí en la Basílica de San Pedro y estamos junto a la imagen de nuestro padre Elías, nuestro padre espiritual. 16 de mayo de 2022, Acción de Gracias de esta misa por la canonización de Santito Bratzman. Quiero saludar en primer lugar a todas estas personas que no han participado físicamente, pero sí espiritualmente, a través de la oración, a través de los sentimientos, a través del compadecerse. Nosotros hemos pedido por vosotros, por ti, que estás en tu casa, en tu pueblo, en tu ciudad, en todos aquellos lugares en los cuales no has podido participar, pero sí estás con nosotros. Especialmente a las hermandades de la Soledad de Gibraleón, de la provincia bética, que se fundó en 1306, a la hermandad de la Soledad de Écija, que se fundó en 1435, a la hermandad de Trigueros, que cumple este año 500 años, 1522. También a la hermandad de la Soledad de Alcalá de Guadaira, a la hermandad de la Soledad de Sevilla, de San Lorenzo, la hermandad de la Soledad de Lima y a todas las hermandades carmelitas, órdenes terceras y a aquella familia carmelita que no ha podido estar aquí. Hoy estamos de acción de gracias. Tito Bratman es, para nosotros, un ejemplo de vida. Y en esta vida moderna también saludo a la hermandad de los gitanos de Madrid, establecida en nuestra antigua iglesia del Carmen de la Puerta del Sol, en Madrid, que lleva en su gloria esta representación de San Simón de Stott, siendo acogido por nuestra Santísima Madre, recibiendo el Santo Escapulario, fiesta que hoy celebramos. Celebramos a San Simón Stott, este hombre que nos ayudó a pasar del eremitismo a la vida mendicante, este hombre que por él tenemos el privilegio de usar el Santo Escapulario. ¿Qué puedo decir de estar en este momento, en esta capilla, en este santuario del Señor? Con la emoción de estar con Elías, padre espiritual del Carmelo, elevo la acción de gracias y también la tuya. Has estado en esta Eucaristía, tu familia, tus necesidades, todo lo que te acontece. Y damos gracias a Dios por el don del Carmelo, tanto el frailes, monjas, sacerdotes, familia carmelita, terciarios y, sobre todo, cofrades. El compromiso de carmelita es muy sencillo, servicio, oración y fraternidad. Esos son los tres elementos de nuestro carisma y hoy te lo comparto y tú lo compartes desde tu casa. Vamos a pedirle a la flor del Carmelo que hoy se manifiesta a través de Simón Stott y también nos regala este acontecimiento tan importante como es la canonización de un hermano. La santidad, como decía el Papa Francisco ayer, no es exclusivamente de los santos. Es para ti, que estás en la sociedad, que estás en tu familia y que buscas a Dios. El Señor te llama siempre, pero depende de ti responderle. Flor del Carmelo, dijo Simón Stott, aquel 16 de julio del 2255. Estrella del mar, ruega por nosotros en este momento de guerra y, sobre todo, danos esa paz desde nuestros hogares. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.